Gracias a un puente de vinculación y colaboración en el que ambas instituciones trabajan desde hace algunos años, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades y el Centro de Recursos para la Integración Educativa, CRIE, dieron inicio a la muestra interactiva de materiales educativos inclusivos en el que participaron especialistas de la atención infantil, maestros y personal de ambas instancias. El CRIE lo que hace es dar orientación a los maestros, a las personas que atienden alumnos con alguna discapacidad. En este mes, que es marzo, mes de la educación especial, estamos realizando este tipo de actividades que las llevamos a cabo durante todo el ciclo escolar, no nada más en el mes de marzo. Pero ahorita, bueno, estamos promoviendo la inclusión de nuestros alumnos y sabemos que los estudiantes de este nivel van a las escuelas, realizan prácticas educativas. La actividad estuvo dirigida a los alumnos de los distintos periodos de las carreras del licenciado en Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil, LADVI, así como a la Licenciatura en Ciencias de la Educación que se ofertan en el mencionado plantel. Contó con la exposición de 80 materiales, abarcó las áreas lingüístico-verbal, pensamiento-matemático, intrapersonal e interpersonal. Asimismo, la exhibición se puso en manos de los alumnos por espacio de cuatro días. Para estimular las áreas socioemocional, cognitiva y del lenguaje. Encaminado precisamente para que los estudiantes tengan la oportunidad de ver esta muestra, son 80 materiales didácticos inclusivos. Primero, conozcan los materiales, vean cómo los pueden utilizar y cómo pueden hacerlos inclusive con material de reuso y cómo estos materiales pueden servir para estimular diferentes áreas del desarrollo. El objetivo de esta muestra estriba en facilitar la práctica educativa que permita a los alumnos aprender mediante experiencias significativas y que consideran, por supuesto, la inclusión en todos sus aspectos. Motiva a los futuros profesionales de la Atención al Desarrollo Infantil, conocer los aspectos más particulares de la práctica y la intervención, de modo que son preparados con alta eficiencia. Gracias por ver el video.